Son las 3 horas con 48 minutos, seguimos con las informaciones, nos trasladamos hasta el departamento de Beni y allí los mototaxistas se declaran en emergencia. A consecuencia del séptimo día del bloqueo que afecta directamente a la economía de la clase media y baja de la sociedad, 39 federaciones de mototaxistas del Beni emitieron una resolución en la que establece desconocer al presidente regional del CONADES, Juan Acosta, y la petición inmediata de levantamiento de los puntos de bloqueo. Ante las movilizaciones, bloqueos y paros cívicos que se vienen atravesando en nuestra querida ciudad, capital Santísima Trinidad del departamento del Beni, obedeciendo al llamado de este señor Juan Acosta Callaú, presidente de la Coordinadora de Defensa de la Democracia, CONADES, institución que dice representar al pueblo, pero que solo busca conveniencias políticas y personales, la confrontación entre amigos vecinos trinitarios y la desestabilización económica de nuestra ciudad. Por tanto, la Federación Regional de Mototaxistas de Trinidad y la provincia ha acercado en el marco de sus atribuciones, basándose en su estatuto orgánico y en defensa y respeto a los sindicatos y asociaciones que conforman nuestra institución, resuelve en presencia de 39 sindicatos y asociaciones afiliadas a nuestra institución, que rechazamos rotundamente los llamados del señor Juan Acosta Callaú, presidente del CONADES, a las movilizaciones, paros cívicos y bloqueos en nuestra ciudad, solicitando de manera inmediata el desbloqueo de nuestra ciudad capital y las carreteras que nos unen con las provincias y departamentos. Dos, viendo la necesidad económica del sector y de todos los hermanos trinitarios que vivimos del día para el día, siendo el 80% de la población más el único fuente de trabajo que tenemos, la Federación Regional de Mototaxistas de Trinidad y la provincia ha acercado como institución sindical, en respeto a sus sindicatos y asociaciones en obediencia a su estatuto orgánico y reglamento interno, nos pronunciamos también para aclarar a la opinión pública que no obedecemos a ningún partido político por ser una institución orgánica y no política. Así también se indicó que en caso de no obtener respuesta alguna, las 39 federaciones de mototaxistas irán a levantar los puntos del bloqueo. Nosotros como sector, compañero, hemos determinado no acatar los paros, no estamos yendo a enfrentar a nadie, no estamos a favor de la violencia, compañero, simplemente queremos que en Trinidad no haya paros ni bloqueos de ninguna naturaleza y nosotros como sector nos vamos a unir y vamos a ir a respetar nuestro pueblo, señores, no queremos bloqueo, vamos a desbloquear los puntos que hayan bloqueado en Trinidad y las carreteras, señores.